Vive ExpoPack México, una experiencia digital. Accede a expopackmexico.com.mx y presiona la opción Mi Agenda Virtual. Crea una cuenta completando todos los campos con tu información profesional y presiona el botón Crear tu cuenta gratuita. ¡Bienvenido! Ya eres parte de esta experiencia. Para empezar a personalizar tu agenda, deberás dirigirte a la página de inicio donde podrás hacer búsqueda de soluciones por Palabra clave Categoría Tipo de industria Y por nombre de expositor Para añadir elementos a tu agenda, solo oprime el botón de Más y automáticamente serán agregados a tu agenda virtual. Agrega categorías de productos y servicios para recibir recomendaciones automáticas de soluciones relacionadas a esos términos. Añade a tu agenda eventos programados por expositores como sesiones de preguntas y respuestas, webinars, chats en vivo, conferencias y más. No olvides revisar la ubicación del evento, ya que algunos requieren de registro previo. Agrega tarjetas de presentación virtuales para conectar con los expositores de tu preferencia y obtén cotizaciones, aclara tus dudas y recibe más información sobre los productos o servicios que te interesan. Consulta archivos digitales que nuestros expositores ponen a tu disposición, desde folletos informativos, comunicados de prensa, hasta casos de éxito y más. Mi agenda virtual te da acceso a Los últimos productos y tecnologías Descuentos exclusivos de ExpoPack Innovadoras soluciones sostenibles Y a los más de 750 expositores líderes en la industria de envasado y procesamiento, Todo en un mismo sitio y desde la comunidad de tu casa u oficina. Cada que accedas a tu agenda virtual, encontrarás todos los contactos añadidos, soluciones y eventos agregados a tu agenda. Cuando agregas notas a tus expositores agregados, logras un mejor seguimiento. Interactúa con tus contactos en línea realizando una llamada telefónica o bien enviando un mail a través de tu agenda virtual. Si deseas imprimir tu agenda, puedes hacerlo presionando el icono de la esquina derecha. Consulta y complementa tu agenda cuantas veces quieras. Disfruta de tu experiencia digital en ExpoPack México. Si tienes dudas, contáctanos en info.expopack.com.mx o al 55 55 45 45 42 54. Conéctate y encuentra soluciones en línea.